Hermanos, fiesta de la ascensión. Me he dado cuenta que jueves, día de la ascensión, estamos celebrando 9 de mayo en muchos lugares en la humanidad, en la tierra, en el planeta. Aquí en Francia se celebra el jueves de la ascensión y en muchos de sus países, los países de ustedes, de cada uno de ustedes también. También hay otra tradición en muchas conferencias episcopales donde la fiesta, la gran solemnidad de la ascensión del Señor se ha trasladado al domingo por una razón pastoral, para que haya mucho más asamblea, para que muchas más personas puedan disfrutar de esta gran solemnidad el día domingo. Así que nosotros tendremos el regalo de celebrar dos veces, porque vamos a celebrar el día de hoy junto con todo el pueblo francés y las arquidiócesis y diócesis francesas y el pueblo de Dios en Francia vamos a celebrar y con muchos de ustedes, porque muchos estaban diciendo mañana es la ascensión, mañana es la ascensión. Y una de las cosas que estuvimos hablando hoy en la misa, voy a seguirlo tratando durante todos los evangelios, el video que se llama Enamórate de Jesucristo y es las antífonas propias del día. ¿Por qué? Porque tenemos un gran desconocimiento al respecto y mucha gran parte del conocimiento de la Eucaristía depende del conocimiento del misal, del misal y de las antífonas y de lo que constituye el misal como tal. Así que ¿cuál es la antífona por ejemplo de entrada, canto de entrada, antífona de entrada en gregoriano o en castellano? Se podría poner música a esto, todavía estamos esperando los compositores que lo hagan y que aparezcan rápido. ¿Qué dice la antífona de entrada el día de hoy? Hombres de Galilea, esto es de hechos de los apóstoles, fíjense que todos los textos del propio de la misa son de las Sagradas Escrituras. Siempre son un texto del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Aquí la antífona de entrada es Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11. Hombres de Galilea, ¿por qué siguen ahí mirando al cielo? Ese Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. ¡Aleluya! Vamos con el Evangelio entonces, el día de hoy. El Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo, vayan por el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará, y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, podrán tomar serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la fiesta de la ascensión, la gran solemnidad de la ascensión, significa que Él, siendo hombre verdadero, es Dios verdadero. Que no hay separación entre su naturaleza humana y su naturaleza divina. Él es Dios. Él es hombre. Él conoce nuestra realidad humana. Cuando Él asciende, significa que toma toda la realidad del hombre y la mujer para llevarlo a la plenitud de la comunión de hacerse una sola cosa con Dios. Toda la humanidad, toda la naturaleza humana es rescatada, no solamente a nivel de concepto, o sea, de idea, la idea de qué es el hombre. Antes el hombre resucitó en Jesús, entonces por eso estamos rescatados. No es una cosa intelectual, es una cosa real, histórica, que ocurre en tu vida y en la mía. Ahora, nosotros abrimos las puertas del corazón para decirle a Cristo, ven Señor Jesús, realiza tu obra redentora en mí, ven glorioso y resucitado. Abrimos el corazón y le decimos, Espíritu Santo, llégame de ti. El Espíritu Santo llega, abre las puertas de tu corazón y la persona del Padre Celestial viene a vivir gracias al Espíritu Santo dentro de ti. La persona de Jesucristo resucitado, gracias al poder del Espíritu Santo en ti, viene a vivir en ti y el Espíritu Santo vive dentro de ti. O sea, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo viven dentro de ti y dentro de ti hacen una nueva creación que crean a ti. A ti es a quien van a tomar entre los tres y te van a transformar, te van a transformar, te van a transformar, te van a volver cada día más divino, más participando con la naturaleza misma de Dios. Jesús te va a transformar en alguien tan bueno como Jesucristo, que tiene los mismos comportamientos de Jesús, los mismos sentimientos de Jesús, los mismos pensamientos de Jesús. Que cuando tú veas el Evangelio, tú digas, esto es lo que yo tengo que vivir. Cuando veas a Jesús comportándose amorosa, misericordiosamente, perdonando, ayudando a los demás, saliendo de sí para ayudar a los otros, tú digas, esto mismo es lo que tengo que hacer. Esto es un proceso. Es un proceso que lleva tiempo. La conversión es un proceso lento y la acción transformadora de Dios es un proceso lento, donde tú, mientras más oración practicas, más te vas dejando transformar por nuestro Señor. Pero mientras más te vas dejando transformar, te vuelves cada día más semejante a Jesús, más parecido a Jesús, con la misma santidad de Jesús, y comienzas a experimentar algo que es la vida eterna, la inmortalidad. Tú sientes que tienes el poder de Dios dentro de ti. Por eso es que Él va a decirles a las personas, a los discípulos, a los apóstoles, los que crean, los acompañarán estos signos. ¿Qué son los signos que los están acompañando? La exucía, es decir, el poder mismo de Dios. Cuando están hablando aquí de gestos, de comportamientos, de algo que va a ocurrir en ti, es porque tú vas a tener tanta autoridad divina, tanta presencia de Dios. Autoridad no significa soberbia de ponerse por encima de los otros, al contrario. Autoridad es tener la santidad de Dios, la acción creadora de Dios. Que la acción creadora de Dios se nota en tu mirada, en tus comportamientos. Tú adquieres una autoridad que viene de adentro, porque te vas volviendo semejante a Cristo mismo. Pero no es porque tú lo lograste, es porque Él lo logró dentro de ti. Entonces, inhabitación, diálogo con Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Déjate transformar, déjate crear. Y lo que ocurre hoy en la fiesta de la tremenda ascensión del Señor, tú también estás siendo ascendido a una dignidad, a una santidad, a una inmortalidad. Que por ti mismo no podrías lograr. Pero como tienes una comunión y estás dentro de Dios, y Dios está dentro de ti, te vuelve inmortal. Te regala su propia gloria, para que la vivas humildemente, diciendo, tengo dentro de mí el cielo, tengo dentro de mí a Dios. Bueno, es demasiado grande. Es decir, tu naturaleza es ascendida a su máxima dignidad, a su máxima naturaleza, a su máximo poder, a su máximo esplendor. Tú eres levantado con Cristo para llegar a ser Dios por participación, es decir, semejante a Cristo. ¿Qué dice, por ejemplo, la antífona de la Aleluya? Miremos el verso, perdón, de la Aleluya. Dice, vayan y hagan, precisamente viene del mismo Evangelio, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor, Aleluya. ¿Todo esto para qué? Para que cuando cantemos el Aleluya, recordemos lo que nos va a decir el Evangelio. A veces coincide, a veces no. Por eso hay que estar pendientes. ¿Qué dice la antífona de comunión, propiedad de esta fiesta? Dice, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, Aleluya. Y esa antífona de comunión está confirmando el misterio que hoy celebramos y el Evangelio que acabamos de proclamar. Fíjense que hay una unidad bíblica y una unidad festiva muy grande acá. Que Dios los bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.